Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. ¡Gracias por ver el video! Gracias a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Yo soy querellal Teresa y en nueve más. ¿Nueve? Sí. O sea, tiene diez querellas. Sí. ¿Y por qué? Por distintos delidos. Lo está persiguiendo, ¿no? ¿Qué? ¡Como neta culiao! ¡Eso es lo que digo! ¡Como neta culiao! ¿No? ¿Por qué lo voy a perseguir? Porque le tiene diez querellas. Pero si a los bandidos hay que querellarse, hay que actuar con la justicia. ¿Usted cree que es un bandido? Sí, de todas maneras. Pero el alcalde, tres veces elegido. Bueno, pero ¿y? ¿Es el único alcalde que tiene problemas? No, desafortunadamente no. Conversamos con Mauricio Smock, quereñante en la causa contra el alcalde Daniel Jaube, candidato alcalde de Recoleta por la UDI. Segunda campaña, ¿no? Segunda vez candidato alcalde y tres periodos concejal. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por estar acá. No, ¿por qué? Gracias por la invitación. Primero, ¿qué le parece el episodio Jaube-PDI-Fiscalía en el aeropuerto? Penoso. Me parece penoso porque es un espectáculo muy feo el que dio Jaube. Porque si él pensaba viajar y volver dentro de dos días, era tan simple como ponerle en conocimiento a la fiscal. ¿Tendría que haber advertido eso? Sí, sí, lógicamente. Entonces él llega y sale, porque él es así. Llega y sale, pero hay una voz de alerta en la Policía de Investigaciones. Y la PDI le advierte a la Fiscalía. Y la PDI le advierte a la Fiscalía. Ahora, ¿la Fiscalía se accedió? Porque Jaube no tiene, en la práctica, no tiene arraigo, no tiene nada. Yo creo que no se ha accedido. Yo creo que al revés. Yo creo que la fiscal actuó en forma correcta. Y si ella le dijo que si se subía al avión, lo detenía, es porque tiene que tener antecedentes en la investigación que le respaldan sus dichos. Yo no creo que un fiscal se tira al agua así. No, o sea, que alguna entidad tendría que tener como para, alguna seguridad tendría que tener como para... Exactamente, pero eso es indiscutible. ¿Usted es creyente en la causa? Yo soy creyente en esa y en nueve más. ¿Nueve? Sí. O sea, ¿tiene diez crellas? Sí. ¿Y por quién? Por distintos delitos. ¿Lo está persiguiendo Jaube? No, no. ¿Por qué lo voy a perseguir? Porque le tiene diez crellas. Pero si a los bandidos hay que crellarse, hay que actuar con la justicia. ¿Usted cree que es un bandido? Sí, de todas maneras. Pero el alcalde, tres veces elegido. Bueno, pero ¿y? ¿Es el único alcalde que tiene problemas? No, desafortunadamente no. Ese es el tema. Que han tomado hoy día las alcaldías como cajas pagadoras. Ahora, en la práctica, judicialmente hablando, no tiene ningún problema todavía. O sea, va a ser formalizado. Mira. Ya digo, por la presunción de inocencia. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero él ha tenido un manejo en la fiscalía y en los tribunales que deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque él está listo para la foto y lo salva. Entonces eso no puede ser. ¿Pero lo salva a quién? Los fiscales y a veces los jueces. Los salvan dentro del procedimiento judicial, digamos. Pero lógico. No se refiere usted a que lo salven exprofeso, digamos. No, lo que sucede, te voy a poner un ejemplo. Yo vengo con un juicio con él hace nueve años. ¿Ya? El fiscal lo ha sobrecedido tres veces. Las tres veces la corte ha revertido el sobrecedimiento. Lo sobrecedió el juez de primera instancia hace un tiempo atrás. ¿Ya? Y llevamos cuatro meses esperando que estemos en tabla para poder alegar... ¿La corta de apelaciones? La corta de apelaciones. Entonces, ¿eso no es ayudarlo? Bueno, pero también puede ser que el mérito... Que la fiscalía opine que no hay mérito para seguir adelante con una causa contra él. En ese caso, el mérito está. Yo me estoy refiriendo a... Ya, pero usted es querellante. Si usted no encuentra que el mérito está, imagínese. Por eso. Los que tienen que calibrar, evaluar el mérito son los jueces y los fiscales. Exactamente, pero en base a los antecedentes que uno también aporta. Y yo estoy peleando hace nueve años por las familias que compraron un departamento en el edificio de Bellavista, aquí a la hueltecita. Ah, el que no quiere entregar la recepción final. Y que hace un par de meses atrás le gané en la corte y el edificio no lo puede demoler. Según él dice que no, que no ha perdido. Bueno, pero el tema es así. Bueno, sí, se ha alargado por las nueve años ya. Entonces, harto nueve años. Ya, pero usted dice que siempre lo salvan. ¿Usted cree que lo beneficien en la fiscalía, en los tribunales? Sí, en algunos casos. ¿Aan el jato? ¿Por qué? ¿Por razones políticas? Sí. ¿Por qué? Estamos con Mauricio Smoque, creyente de la causa de los trabajadores, candidato a alcalde en Recoleta. Porque él hoy día es un baluarte dentro del Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista lo tiene acorazado. Ya, una cosa es que el Partido Comunista lo acorace y otra cosa es que el Ministerio Público lo proteja. Pero todas esas cosas se traspasan a los tribunales. Ahora, esto no fue precisamente protegerlo, ¿no? Lo que hizo la fiscal... No, no, no. Yo creo que la... Yo tengo una visión distinta de mucha gente. Yo creo que la fiscal puso este punto de alerta porque ella sospecha que él pueda tener intenciones de salir del país y no volver. Y en qué se basa, según mi opinión personal, es de que como ella tiene el trabajo de la investigación y está en secreto, es sólo ella la que sabe cuáles son los puntos críticos que tiene en su investigación. ¿Usted como creyente no los tiene? ¿Usted no es creyente en esta causa también? Y no he tenido acceso a la carpeta. Ya, usted está reservada. Exactamente. O sea, recién el 29 de mayo se va a saber. Exactamente. Ya, pero ¿usted cree realmente que Javier se iba a quedar en Venezuela? ¿Que iba a pedir algún tipo así y lo que se iba a fugar? Yo pienso que hubo una alternativa viable. ¿Usted cree realmente? Sí. Yo creo que sí. ¿Y por qué? ¿Basado en qué? Basado en que él sabe que lo van a condenar el día 29. No, pero el día 29 lo van a formalizar. Lo van a formalizar y va a quedar detenido. ¿Usted cree que va a quedar con prisión preventiva? Así es. ¿Por qué? Porque son cinco delitos. Se podrá salvar de uno o de dos, pero de cinco delitos no se puede salvar. Si hay gente que está presa por menos. Ya, pero hay alguna cosa que no entiendo. Porque usted me dice, los fiscales lo salvan, los jueces lo salvan, los sobreceden, no sé qué. Y ahora me dice, el día de la formalización lo van a dejar en prisión preventiva. Porque es la primera vez que veo una investigación seria. Mira tú, el tema de ITELECOM. ¿Cuántos años que venimos peleando con eso? En Iquique metieron a dos presos y no en recoleta ninguno. Entonces, ¿no es favorecer eso? O sea, la Fiscalía ha sido muy diferente eso. Así es. Así es. Todo por razones políticas. Pero lógico. Mira, te pongo un solo ejemplo. En el caso de ITELECOM. En Arica, en Iquique, se compraron 10.000 lámparas. Y se pagaron 5.000 millones de pesos. Y terminaron todos los concejales presos. Incluida el alcalde. En recoleta se compraron 10.000 lámparas. Se pagaron 10.200 millones de pesos. Y al alcalde no le pasó nada. Aparte de eso, te quiero comentar de que la instalación de las lámparas todavía no están terminadas. Llevamos 5 años. Y se está pagando mantención. Se está pagando la instalación. Y las lámparas no están instaladas en su totalidad. Entonces, si eso es irregular, no sé lo que es. Ya, pero usted es creyente. Sí. ¿Y? Bueno, yo he pedido la situación en el tribunal, como corresponde. Si aquí en el tribunal no es solo hablar. Esa es la causa donde se perdieron las gradaciones. Así es. Así es. ¿Y qué pasó con eso? Se perdieron. Entonces, lo único que... Ya no se pierdan las gradaciones que están en cautela. Digamos, alguien habrá asumido la responsabilidad. Es que hasta el momento nadie. ¿Nadie? Y eso es responsabilidad de la PDI. Porque las escuchas telefónicas se perdieron en la PDI. ¿Qué es lo que existe en el cuaderno de investigación? Existe la transmisión de esas grabaciones al papel. Que eran escuchas telefónicas porque se autorizaron por un juez. Exactamente. Pero hoy día dicen, oye, lo que está escrito no sirve. Lo que vale son las voces. Y las voces se perdieron. Se perdieron. Ya, pero ¿usted realmente cree que hay un aparataje de protección para Daniel Javier? Sí. No es lo que parece, digamos. O sea, digo, lo van a formalizar el 29 de mayo. Se ha defendido con todo el Partido Comunista. Primera vez en 12 años. Que se llega a esto. Exactamente. ¿Y por qué cree que esta causa es distinta a las otras? A lo mejor esta sí tiene entidad y las otras no. Yo creo que todas tienen. Aquí influye mucho la intención o cómo el fiscal guía la investigación. Esta fiscal que lleva la investigación del tema de la HIFARP, su investigación previa no la tenía Carabineros, la tenía la PDI. Cuando se extraviaron las escuchas telefónicas, ella tomó y trasladó esta investigación al OS7 de Carabineros y empezó a dar fruto. O sea, usted dice que en la PDI hay un nudo. Sí, sí. Si no, ya hubiesen encontrado quien se robó. Pero una sospecha suya, no tiene... ¿Hay evidencia de eso? No, lógicamente que no. Pero yo te digo una cosa. En el tiempo que se perdieron las grabaciones, todo el tiempo que ha transcurrido, todavía no tienen ni una película clara que pasó con las grabaciones. Y esa grabación se perdió hace como tres años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, ¿tú consideras que eso es correcto? Es raro, digamos. Al menos raro. Es raro. Ya, pero otra cosa es decir que la PDI o la Fiscalía tienen una parataje de salvación para dejar para daños. No, yo no he dicho eso. Lo que yo te estoy diciendo es una cosa completamente distinta. No, lo que me dijo es que lo salvaban. Lo salvaban, siempre se salva. Bueno, pero tiene abogados y todo. Sí, lógico, todos tenemos abogados. Ya, pues, y uno cuando gana no es que se salve, gana nomás. ¿O no? ¿Tú sabes cuánto ha gastado en su abogado en la defensa del edificio bellavista? ¿Cuánto? Mil millones de pesos. ¿Y quién pone esa plata? Los regoletanos. Ah, los que los paga el municipio. Sí. ¿Y por qué los regoletanos votan por él entonces? Porque los regoletanos están engañados. Claro. Pero si es verdad, si es verdad. ¿Tú has ido a regoletar? Los votantes engañados. ¿Pero tú has ido a regoletar? Sí, voy a patronar de repente, sí. ¿Tú has visto cómo está patronado? A La Vega. Ahí está. La Vega está mal. ¿Has visto cómo está La Vega? Se me echó a perderse. ¿Tú has visto cómo está la plaza de los historiadores? No. Es la plaza de los historiadores la que está en el borde del puente Mapocho. Ah, ya, ya. Para el lado de Recoleta. Sí. Es la entrasur de Recoleta. Claro. Que está invadida de delincuentes. Ahí no puede pasar nadie a pie. Así está la cosa. Sí. Pero es que la Administración del Bien Nacional de Uso Público es la responsabilidad exclusiva del alcalde. Ya, pero el alcalde ha ganado tres elecciones. Bueno, ya no va a ganar otra porque no puede. Está bien. Pero por eso que te digo. Es que aquí en política hay muchas cosas que se manejan. Hay muchos traslados de personas. Tienen equipos que van trasladando de una con una a otra, etcétera, etcétera, para ir salvando sus candidatos. Entonces hoy día nosotros tenemos 20.000 votos del Partido Comunista en Recoleta que ninguno Recoletano. ¿Cómo? ¿Cómo que están inscritos hacia la mala? No. O sea, legalmente inscritos. Legalmente inscritos. ¿Pero no viven ahí realmente? No viven en Recoleta. Ahora trasladaron 15.000 de Recoleta a Santiago. ¿Pero cómo? Pecan, buscan direcciones, porque están las denuncias y se está haciendo una investigación. En Santiago creo que en un hotel en el centro hay no sé cuántas personas. ¿El domicilio del hotel? Exactamente. Otro en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces esas cosas se utilizan pero no se investigan. Si esos temas se investigaran, la gente sabría que está cometiendo una especie de delito. Ahora, técnicamente no lo es, digamos. No, no. Uno se puede inscribir donde quiera. Donde quiera. Tiene que dar una dirección. Exactamente. Bueno, son militantes disciplinados. Estamos con Mauricio Schmock, que es querellante en la causa, en 10 causas a esta altura, si calculo bien, contra el alcalde Daniel Jaud. El alcalde puede perfectamente decir que usted es un opositor político y que lo persigue judicialmente, porque le ha metido 10 querellas, yo con todo respeto. Si usted me metiera 10 querellas, yo no sé si lo saludaría. Él no me saluda, así que, pero no, sigo comiendo, sigo llegando a mi casa, la gente me saluda en la calle, voy al café tranquilo, conversando con todo el mundo. Pero no se ha encarnizado con Jaud. No, todavía no. Porque es una persecución, ¿o no? No, no. 10 querellas. No, no es persecución. ¿No? Voy a aclarar situaciones que son producto de delito. Ya, hasta ahora los tribunales no le han dado a usted la razón. Pero me la van a dar algún día. Ya. Me la van a dar algún día. La esperanza es lo último que se pierda. Así es. Durante la entrevista, Valenzuela confronta a Smok, sugiriendo que su persecución al alcalde Hadwe está motivada por razones políticas. Sin embargo, Smok sostiene que sus acciones están justificadas por las múltiples acusaciones de delitos contra Hadwe. Valenzuela, respaldado por su posición ideológica, intenta desacreditar a Smok, pero este último se mantiene firme en su posición, argumentando que perseguir a los delincuentes es crucial para mantener el orden y la justicia en la sociedad. En conclusión, la entrevista entre Iván Valenzuela y Mauricio Smok resalta las tensiones políticas y morales en torno a la persecución de delitos, especialmente en el caso del alcalde Hadwe. Mientras Valenzuela representa una postura ideológica, Smok defiende la necesidad de hacer cumplir la ley sin importar las afiliaciones políticas. Este encuentro subraya la importancia del debate público sobre la justicia y la ética, así como la divergencia de opiniones en torno a estos temas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.